Maggi Schatz, inventa y comparte tu receta, presenta México le pasó por encima a Croacia esta tarde todo por los hocicones de Kovac y Modric que creo que perdieron, amigos, creo que no les funcionaron sus declaraciones Pero estuvieron magníficos los goles de Chicharito, de Márquez y de Guardado, qué golazos metieron cada uno de ellos Faltaste tú, Peralta, yo estaba confiando muchísimo en ti y nos fallaste a todos Pero lo importante es que ya pasamos, ya estamos en octavos de final y vamos el domingo contra Holanda, ¿tú cómo ves? Pues yo creo que está muy cabrón, o sea, sinceramente cuando vi que Brasil iba 3-1, pensé que si le metíamos una goliza a Croacia sí podíamos jugar contra Chile Y no sé, yo sinceramente no creo que le podamos ganar a Holanda Yo creo que sí, yo creo que ahorita la selección está bastante concentrada Por ejemplo, los goles que metieron, a mí sí me hicieron súper importantes, yo no me los esperaba En el segundo tiempo, tres goles, sí fue algo como irreal Sí, claro, o sea, sí fueron muy buenos, sí, México jugó muy bien Pero al final de cuentas es lo mismo jugar contra Croacia que ponerte en frente de Robben, de Van Persie, de no sé Ah, claro, sí, no es lo mismo, pero yo creo, y yo creo que sí, tengo la esperanza de que la selección sí le va a ganar o va a haber un empate por ahí Pues vamos a ver, porque sí, creo que en defensa estamos muy bien, creo que todos lo hicieron excelente Pero yo creo que los minutos que ha jugado Chicharito, sí ha determinado algunas jugadas, no todas han sido gol, pero yo creo que sí ha aportado bastante a la selección La verdad es que se veía bien, pero tampoco en la media, o sea, guardado también estaba como muy limitado Y cuando entró Chicharito, se liberó y también qué buen gol, el principio Fue muy bueno, la verdad es que fue muy bueno Estuvo muy bien Pero al final de cuentas, como dijo Modric, y lo vimos al principio del video, que le han marcado a mujeres porteras que Ochoa Bueno, todos sabemos que Ochoa es un enorme portero, lo sabemos aquí y lo saben en todo el mundo Ochoa es un muro, Ochoa es una verga Oye, pero ¿sabes a mí qué es lo que más me gustó de todo el partido? ¿Qué? Creo que estoy enamorado del piojo, o sea, creo que he visto festejar a millones de jugadores cosas Pero si ves al piojo festejar, es como estar en el cielo O sea, yo sueño con morirme, ver la luz y ver a Herrera gritando, o sea, eso me daría paz Sus caras son de verdad incomparables, a mí me dio mucha risa, por ejemplo, en el partido de hoy Se lanzó contra el pasto, se revolcó por completo, fue algo que a mí me dio muchísima risa Sí, estuvo muy bueno, y también otra de las cosas que yo dije, su expresión, me la contagió por completo Fue cuando era el penal para México y que no lo marcaron, al árbitro le valió Y Herrera, fúrico, fúrico, estuvo reclamándole al árbitro, pero bueno, ¿qué le hacemos? Y señores de la FIFA, si están viendo este video, que claramente lo están viendo Obviamente Obvio Sí queremos decirles que ya van, ¿qué? Tres goles que nos anulan en el Mundial Bueno, esto fue un penal doble Y sinceramente para ustedes queremos decirles No sé, alguien que de verdad no me gustó para nada como jugó en los equipos fines es Gio Sí, Gio es ridículo, o sea, y es un tipo que sabes que tiene un buen nivel Pero hoy lo ves y es como, güey, parece que estás en la cancha del avecindado No sé qué le está pasando, que se veía con miedo, chiquito, no llegaba a ningún balón Terrible Sí, cuando yo vi que de verdad no anotó ese gol que podía meter, que estaba enfrente de la portería Y que se quedó como parado, yo dije, ¿qué onda con Gio? Este no es el Gio que todo mundo sabemos que puede jugar excelente, pero... Giovanni, hoy te ganaste una terrible y espantosa X Bueno, y otro tema importante del que creo que tenemos que hablar Es acerca de lo que eligió, o bueno, iba a elegir la FIFA acerca de nuestro... Claro Nuestro... queridísima palabra para los partidos, épica y llamado fruto ¿Tú opinas? Nuestro grito de guerra, yo creo que es una estupidez, o sea, sí entiendo que la FIFA como asociación, federación No sé qué estoy diciendo, como organismo del fútbol Tiene que establecer ciertas reglas para que no haya... Que no haya estándares Exactamente, para no causar conflictos Pero bueno, al final de cuentas a nadie le molesta, es algo que hacemos los mexicanos desde hace muchísimo tiempo Que no es con afán de ofender, es simplemente tener algo de fiesta entre nosotros Y que más nada, que mejor se pongan a trabajar, que no haya corrupción en los partidos Y que dejen de preocuparse por esto Y aparte, a mí se me hace una tontería, sinceramente, porque, o sea, tal vez La mayoría de las personas que les gusta el fútbol saben que es a qué nos referimos con ese puto, ¿me entiendes? Pero, ¿tú cómo puedes saber que las otras elecciones, otros países y lo que quieras, o las otras aficiones no dicen también groserías Pero es muy diferente que tú no las entiendas, ¿me entiendes? O sea, ¿tú cómo tienes idea de que las demás aficiones no están diciendo también groserías? No, y ¿sabes qué? Que ellos las digan como por separado y que nosotros las digamos todo al mismo tiempo No es nuestro problema, perdón por ser tan organizados Y hablando un poquito más de lo que ha pasado en el Mundial ¿Sabes qué? Me impresiona, o sea, que hay equipos que ya quedaron eliminados Ni siquiera cumplieron sus tres partidos y ya estaban fuera Digo, el caso más sonado tiene que ser España, todo el campeón del mundo Exacto, yo estoy súper sorprendida la verdad Sobre todo porque yo creo que Iker Casillas es un portero bastante bueno, en mi opinión Pero la verdad es que en los partidos no lo vi por completo concentrado Habían algunas que yo sentí que sí fue en su culpa Muchos dicen que no, o sea, yo entiendo que el equipo de España no lo forma nada más Iker Casillas, por ejemplo Pero aún así yo siento que Iker sí pudo haber tapado algunos goles y no lo hizo Entonces es algo que a mí sí me sorprende demasiado ¿Sabes yo qué pienso? Que al final de cuentas, si recordamos España fue el último campeón del mundo y le ganó a Holanda Entonces ahora llegan, se enfrentan al principio Y claramente Holanda tenía sed de revancha, se los quería abrochar Exactamente Y España, el técnico dijo del Bosque que era muy difícil mantener motivado un equipo Que ya lo había ganado todo Y ya lo había ganado todo ¿Cómo le haces? Está acabado Es que sí, eso es lo que pasa Yo creo que después de que ya ganas un Mundial y estás como aquí Ya te sientes ahí y no te bajas de tu nube Y yo creo que eso fue lo que le pasó a España Se confió demasiado, pero pues lamentablemente no llegó ni siquiera a la causa final Yo creo que si tienen ya que preocuparse Porque digo, al final de cuentas la base de ese equipo es el Barcelona Que también les está yendo terrible en la liga No ganaron nada este año Qué bueno, pero madre Y este, pero bueno Entonces sí creo que España tiene que preocuparse Tienen que hacer muchas cosas Porque estaban teniendo una época dorada Pero se les acabó El clima Sí Bueno, pues creo que fue muchísima información Es un día muy feliz Todos tenemos que pendejar que el México ganó Vámonos al ángel Sí Mejor quédense a festejar en su casa Echense unos tragos Coman Yo de hecho me voy a comer Tengo mucha hambre Voy a echar un delicioso Maggi Shot Y pues, te quedas en tu casa Gracias por vernos Bye, bye Güey, yo también quiero un Maggi Shot Yo también tengo hambre Yo también fui al ángel Bebí y todo Y no he comido Güey, Daniel ¿Saben qué? Denle like Suscríbanse Si les gustó este video Por favor Les mando un beso muy grande Yo también voy a echar un Maggi Shot Hasta luego El equipo entra a la cancha Ya tienen la jugada preparada Van a preparar la salsa Maggi Chamoy Para el Maggi Shot Vampirito Verde El partido está por terminar Y tienen que marcar un gol Para llevarse los tres puntos Daniel le pasa el vaso escarchado Con chile piquín Y azúcar a Elvia Ahora Elvia Señalan a los ingredientes Por la banda derecha Tenemos cuatro cucharadas De salsa picante Por el centro Tres cucharadas de chile piquín Por la izquierda Tres cucharadas de azúcar Listas para hacer su magia Como centro delantero Nuestro nueve letal Dos cucharadas de jugo Maggi Los ingredientes se revuelven Estos hacen un grandísimo regate Y se unen ¡Listo! Tenemos la Maggi Chamoy Ahora Daniel toma el vaso Elvia lo mira incrédula Pero lo logra ¡Ay! Vierte medio vaso de jícama Deja atrás donde pensa La jugada continúa Toma el pepino Y logra pasar a otro rival ¡Qué emoción señores! Ya están dentro del área Elvia toma la Maggi Chamoy Daniel cubre el vampirito verde Con una deliciosa capa ¡Ah! Pero no se detiene ahí Mira a Elvia Que inserta una tira de apio Daniel entiende el movimiento Y cubre el Maggi Shot Con unas gotitas de jugo Maggi Toman el vaso Proban el vampirito verde ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Azo! ¡Azo! ¡Son unos cracks! El equipo de contraste deportivo Se lleva a la victoria Nadie lo puede creer ¡Qué partido señores! ¡La afición va a estar muy contenta! ¡Suscríbete! ¡Golazo!